...el rebote de Varadhan Hanga, campo abierto, ahí va el húngaro, se tira contra Jogos y ha aparecido todavía. Una cosa que tendrá que bajar el Barça es ese porcentaje de dos que lleva el Madrid, que es demoledor. Hanga, Felipe corre en defensa, comete la físima del Real Madrid. Cuatro segundos, el triple de Prepelic, Char, Hierro, el rebote lo toca Kiuri, se lo queda Víctor Claver. El contragolpe de Claver se lo da Kiuri, Char, aro pasado, Perreyes. Taylor, Taylor contra Ertel, llega Seraphim, qué buenísima la ayuda de Kyle Kiuri. Están por todos lados los hombres de Pesic. ¡Qué bueno! Qué difícil era no hacer pasos ahí. Oriola sale para Kiuri, solo el triple.